Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy Canva Vamos a hacer un tutorial diferente, queremos mostrarles con ejemplos claros cómo se puede utilizar Canva en distintos panoramas Vamos a nuestro navegador de confianza y escribimos Canva Registrarnos es gratis, yo me registré con el correo de Gmail Entonces por acá tenemos lo recomendado para nosotros, todos nuestros diseños, los kits de marca se puede crear un equipo con varias personas, las carpetas aunque esto es modo pago y la papelera Por acá tenemos las plantillas que es una de las cosas más importantes que tenemos También tenemos descubrir, aquí nuestra cuenta y las configuraciones Podemos crear un diseño desde cero con este botón Vamos a crear una empresa de comidas rápidas Entonces yo voy a empezar por acá por plantillas y logos Canva for Business, le damos en logos Inmediatamente nos empieza a mostrar logos predeterminados que podemos editar Yo voy a buscar un logo para mis comidas rápidas Por ejemplo este me gustó, voy a darle en utilizar esta plantilla Lo primero que debemos hacer es desagrupar todos esos elementos ¿Por qué? Porque si yo muevo uno se mueven todos al mismo tiempo Con control Z, devolvemos un paso y acá está el botón de desagrupar Ahora ya puedo mover individualmente cada cosa Para cambiar un texto damos en doble clic, seleccionamos y podemos cambiar hasta la tipografía Aquí tenemos el tamaño, el color de la letra, el color del documento Que es una paleta de colores que nos sugieren Podemos ponerle o quitarle la negrita Por acá tenemos las mayúsculas, alineación, lista, espaciado, efectos Efectos son de sombreado, sombreado así como flotante, sin relleno, eco, en fin Como es un logo es mejor que lo más plano posible Yo voy a eliminar estas dos cosas Para seleccionarlas rápidamente las dos Con el clic sostenido las abarco y doy en la tecla suprimir Voy a cambiar este color por decir un color más vivo ¿Qué podemos hacer también? Todo esto es editable, podemos girarlo, podemos agrandarlo, podemos moverlo Por mi parte lo voy a dejar así Bueno, esto es un logo muy sencillo y voy a darle en descargar Les sugiero descargarlo en PDF para impresión Ya que se descarga en muy alta calidad Como ven, una de las cosas es que el logo no lo entregan con un fondo Yo en Photoshop voy a quitarle el fondo Si quieren que haga algún día un tutorial básico de Photoshop También lo podemos hacer, ¿por qué no? Seleccionamos el fondo Damos en selección invertir, máscara de capa Y ahí tenemos sin el fondo Ah, me quedaron estas Bueno, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es crearnos un post para Instagram ¿Cómo no? Cliqueamos Y buscamos uno bien acorde a nuestro tema Vamos a ver este Antes de utilizar la plantilla podemos ver los elementos que son pagos O sea, esto hay que reemplazarlo Eliminamos este logo y vamos a colocar el de nosotros Vamos a archivos y subir archivos Desde el dispositivo, desde el Facebook, Drive, Instagram y Dropbox Acá está nuestro loguito Vean qué belleza Vamos a cambiar el fondo a este color Este lo cambiamos a este color Y este vamos a elegir otra imagen Vamos a fotos y buscamos hamburguesa, por ejemplo Recuerden de las esquinas podemos ampliar y disminuir el tamaño De este icono podemos rotar Voy a colocar dos fotos Una es esta Y la otra sería una pizza, por ejemplo Tenemos también por acá las posiciones Arriba, medio, abajo Tenemos acá la transparencia Aquí podemos bloquear por si vamos a mover todos los objetos No se mueve el que se bloqueó Desbloqueamos acá para eliminar Y acá tendremos nuestro primer post de Instagram Como tiene estas flechitas y es un video Para descargarlo tenemos que descargarlo en MP4 Nos damos cuenta que tiene un audio por esto Como es pago voy a eliminarlo Y así podemos descargar el video en MP4 Vamos a descargarlo Vamos a ver la publicación Vean qué belleza Les recuerdo que si tenemos elementos pagos No vamos a poder descargar gratis el video o la imagen Así que ya saben Tienen que eliminarlo así como hice yo Vamos al inicio Y qué necesitamos si tenemos abierto nuestro restaurante Un menú Vamos a hacer un menú rápidamente Como se dieron cuenta Mi idea de empresa es como hamburguesas, pizzas Estoy combinando entre el oscuro y el amarillo Los rojos, los naranjados Entonces eso voy a probar Aquí tenemos esta plantilla de menú Vamos a organizarla un poquito rápidamente De este documento voy a coger este color Nos damos cuenta que color es Dándole clic Aquí hay color Luego en el documento Y luego accedemos al código HTML del color Control Z para copiar Control V Y acá tenemos el color Aquí vamos a buscar un elemento Los elementos son imágenes prediseñadas Podemos cambiar la tipografía Pero voy a dejar esta porque me gustó Recuerden no usar muchas tipografías Sino la tipografía de la marca que van a implementar Vamos a descargar de nuevo Y este es nuestro menú Aquí tenemos en conjunto Las piezas visuales de nuestra nueva empresa Si quieres seguir apoyando este proyecto Te invito a que te suscribas Ahora queremos impulsar una marca de venta de celulares Lo mismo Elegimos un diseño predeterminado Cambiamos colores El texto Ajustamos los elementos Ya saben para modificar el tamaño de cualquier componente Arrastramos con clic sostenido de las esquinas Aquí fui para Photoshop Y le borré el fondo Por último Crear una publicación para Facebook Utilizo los colores del logo Es importante que sepan que todas las piezas visuales Que hagan para su empresa Tengan los mismos colores En diseño eso se llama identidad gráfica O lo que lleva el manual de la marca Por ejemplo Los colores principales de Tix Brothers Son este azul Y este verde Aquí descargamos una imagen libre Y la posiciono en mi creación Tenemos terminada nuestra publicación de Facebook Ahora me voy a convertir en un exitoso abogado ¿Para qué o qué? Y voy a crear una publicidad Específicamente un flyer Para los que no saben Esto es un flyer Que van a colocar en distintos lugares Por aquí tenemos plantillas flyers Buscamos uno acorde Y vamos a utilizar esta plantilla Evidentemente no soy un diseñador Pero miren que hasta yo Puedo hacer algo muy decente Con una herramienta tan fácil Y tan poderosa Recuerden que todo es editable Podemos cambiar la imagen Podemos cambiar el color del texto Podemos cambiar todos los textos Lo mismo podemos descargar Bueno, ahora soy un profesor de historia Que quiere hacer una presentación Vamos a plantillas Y a presentaciones Buscamos la más adecuada Vamos a educación Y por acá tenemos una De contexto histórico Voy a utilizar esta Y por ejemplo Yo quiero hacer mi presentación Sobre Hernán Cortés Una vez subida la imagen Podemos dar clic Y para darle un toque más envejecido A filtro y escala de grises Desplazamos la barra Desplazamos la barra Entonces acá en imágenes Yo descargué esta Vamos a enviarla al fondo Ajustamos Damos en efectos Damos en cualquiera Cherry puede ser Damos otro clic Para acceder a la edición De este elemento En las luces Vamos a colocar un gris claro Y en las sombras Un gris oscuro Y así tendremos este efecto Que nos deja ver La frase y el nombre Sigamos Recuerden que una diapositiva Debe tener pocas palabras Listo Ya terminé mi presentación Ahora voy a descargarla Tenemos estas opciones Que es presentar Presentar y grabar Descargar O compartir enlace Yo por ejemplo Quiero descargarlo Tenemos las opciones De descarga de PNG JPG PDF estándar PDF para impresión Tenemos video y GIF Deben revisar Que no tenga ninguna imagen paga Y eliminarla O reemplazarla Se nos descarga Un archivo en zip O sea un archivo comprimido En Windows 10 Le damos a extraer a todo Damos en extraer Y aquí lo tienen Nuestra presentación Si desean Pueden abrir El PowerPoint Iniciar una presentación nueva Damos en insertar imágenes Y tendremos una presentación En PowerPoint Por ejemplo Si no has visto el video Que tenemos de presentaciones Te recomiendo que lo veas Tenemos muchas plataformas Para que puedas elegir Bueno y con esto Hemos terminado el tutorial O la guía de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente episodio Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!